La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Vienen los beyes pagos a traer regalos para el niño Dios que en Belén nació Aleluya, 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 Aleluya Han encontrado al niño Emanuel en un estado entre asco y buey Han encontrado al niño Emanuel en un estado entre asco y buey Aleluya, 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 Aleluya Vienen los beyes pagos a traer regalos para el niño Dios que en Belén nació Vienen los beyes pagos a traer regalos para el niño Dios que en Belén nació Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya ¡Gracias!